Cepillín anunció que está cerca la fecha de su retiro y al hablar del tema sus ojos se inundaron de lágrimas. Foto tomada de web en entrevista para el periódico Reforma, Cepillín anunció la fecha de su retiro. Tres años más, a los 50, me pongo límite, por lo físico. A lo mejor voy a ir nada más detrás de mis hijos a coachearlos para seguir dentro del rollo, comentó el famoso payaso. Ricardo González, mejor conocido como Cepillín, desea despedirse del público en óptimas condiciones y que lo recuerden brincoteando por los escenarios, pero físicamente, ya tengo 72 años de edad. Tendría 75 y creo que ya no voy a poder brincotear como brincoteo todavía. El famoso payaso originario de Monterrey, reconoció que se la ha pasado muy bien en los escenarios y debajo de ellos, lo hace feliz ser una estrella infantil y comenta que no hay día en el que no se le acerque alguien a pedirle un autógrafo. Acompañado de sus hijos, los payasos Cepi y Frankie, Cepillín hará un show en el Teatro Metropolita en el próximo 18 de julio. La gente va a salir muy contenta, es mi regreso a los grandes escenarios, NL.